Si, ya llevo casi alrededor de una hora intentando buscar partida y que es lo que aparece? No se encuentran partidas y dirán, ok a lo mejor esa es una lista que pues básicamente no se encuentran muy fácil, vamos a foso, foso es lo más fácil de encontrar, no se encontraron partidas, así se queda, así que decidí irme a privadas siquiera para hacer el video, pero bueno. Hey buenas suscriptores, ¿cómo están? ¿verdad? ¿cómo están? Y bueno, ya estamos en Advance Warfare, este juego que pues eh, he podido sacar siquiera un clip que obviamente se los voy a mostrar en este video, ya que pues eh, fue un clip bastante bueno, a lo mejor si no me lo hubiera expliqueado como siempre, como si no hubiera pegado un hitmarker, como si... Ay, 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 lo que me pasa a mi, ah, pero si, extraño este juego, diría que si, es un juego que cada día me sacaba una Quad Fit sin darme cuenta, o sea, es lo más fácil del mundo y nada más no hoy. Diablos. Pero si, este juego lo extraño un poco, porque esos momentos en los que para mi era fácil pegar una Quad Fit, como ya se los decía, pero nie, pero si, pienso hacer un trickshot con bots, pero con amigos ya que he estado intentando pegar algún trickshot y nomás no me acuerdo como, como era este, ¿sabes? Y también les diré que lo único que me dediqué en el Advance fue a... A fidear, nunca trickshoté muy bien en este juego. Así que si, no esperen un gran trickshot de mi parte. No lo quiero hacer esto como un trickshot con bots, porque como ya había dicho, quiero hacerlo con Rich y... Como ya dije, pues, como que me latería más con más gente, vamos a conseguir un poco más de people, para poder hacerlo. Pero bueno, sé que no pego un trickshot. En realidad sí pego un trickshot, no muy bueno, pero siquiera hay una Killcam aquí, así que se los dejo. Oye, ese tipo agarró mi sniper, aparte de todo. Pero bueno, miren, casi le doy. Bueno, espero les haya gustado este video. Déjenme sus comentarios si quieren el trickshot con bots, ya que como ven cuesta un poco más de trabajo aquí, porque... Los mapas son relativamente grandes, y como para andar brincando por ahí, es más difícil pegar un trickshot. Les voy a enseñar el clip que saqué. Vaya clip, espero les haya gustado. Like por suscríbanse. Yo soy Luis Carlos, desde aquí te mando un saludo. Y nos vemos en otra. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!